Ahí está la pared que separa tu vida y la mía Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos Esa maldita pared yo la voy a romper algún día Ya lo verás sin querer, que volverás ese día No puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo besarte Ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más Esa maldita pared yo la voy a romper algún día